Desde que empezó el año, las lanchas patrulleras francesas tienen mucho que hacer en el puerto de Cherburgo, pues la cifra de buques de carga que llegan y salen se ha triplicado. La ruta más transitada es hacia y desde Irlanda, todo a causa del Brexit. Estas son las razones. Antes del Brexit, los camiones procedentes de Irlanda viajaban a través del Reino Unido hasta el puerto francés de Calais. Pero las trabas burocráticas que ha generado el Brexit han complicado ese trayecto. Ahora muchos camioneros irlandeses toman la ruta marítima directamente a Cherburgo, sin pasar por Reino Unido, es decir, de un Estado miembro de la Unión Europea a otro. Desde el Brexit esta ruta es la más directa. ¿Por qué la han cambiado? Es más fácil, no exigen tantos documentos. Demasiados problemas en Inglaterra con las aduanas. Antes ir por Inglaterra era más rápido, ahora es un desastre. El puerto de Cherburgo celebra esta nueva afluencia. La travesía demora 17 horas. Tenemos todo el equipo necesario para recibir a las compañías. No hay problemas de horarios para los barcos ni con las mareas, porque hay suficiente profundidad. Cherburgo recibe también barcos de Inglaterra, pero vienen medio vacíos y los camioneros relatan una experiencia muy distinta a los que llegan de Irlanda. Se quejan de las largas colas en aduanas. Puede tomar una hora o tres días. Los funcionarios de aduanas ayudan como pueden. Expertos en logística suponen que hasta el 30% de los 150.000 camiones que antes del Brexit tomaban la ruta de Francia a través del Reino Unido, ahora tomarán el camino directo desde Irlanda.